Nos vamos al Senado de la Nación, está exponiendo a Axel Kicillof este acuerdo por la expropiación de las acciones de YPF. Volvemos a escucharte, Fernando. Así es, vamos a escuchar al Ministro de Economía porque sigue explicando este acuerdo entre la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales y la empresa española Repsol. ...mucho peor para la Argentina, o sea, que siempre lo dijimos, el motivo, el motivo era que el desempeño de la empresa podía ser bueno en términos de ganancias, bueno en términos patrimoniales, bueno en términos de lo que viera, pero nos estaba generando un problema en términos de nuestra balanza energética, porque puede ser, para muchas empresas a veces puede ser buen negocio producir poco, no es necesariamente, el punto óptimo de la producción es una decisión empresaria, pero puede ser, y lo era, malo para el país. Entonces esta discusión es la que se tuvo en este Parlamento. Cuando se decide, primero el 16 de abril de 2012, la intervención de YPF una decisión con un decreto de la Presidenta e impulsar la ley que termina siendo la 26.741 de soberanía hidrocarburífera y declarando sujeto a expropiación el 51% de las acciones de YPF e YPF Gas, que ahí se abrió el periodo de los dos años. Allí está la exposición del Ministro de Economía, Axel Kicillof, explicándole a los senadores en detalle qué fue lo que se acordó entre Repsol e YPF de nuestro país.